¡Ven a la fiesta! Es el momento de rezar y de cantar Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas En este día estamos celebrando esta Eucaristía por todo lo constitucionalista Los hombres y las mujeres que trabajan para que el país sea lo mejor Estamos orando por todas las personas que trabajan por el bien Para que este bien llegue a todos Para que no pongamos nuestra confianza en el dinero sino en Jesucristo Vamos a reconocer nuestras fallas Y pedir perdón al Señor por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muestranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Señor, 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 ten piedad Oremos Dios de poder y misericordia De quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente Concédenos avanzar sin obstáculos Hacia los bienes que nos prometes Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Saludad a Prisca y Áquila Mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús Que expusieron sus cabezas por salvar mi vida No soy yo solo quien les está agradecido También todas las iglesias de los gentiles Saludad a sí mismo a la iglesia que se reúne en su casa Saludad a mi querido Epéneto Primicias de Asia para Cristo Saludad a María Que con tanto afán ha trabajado en vuestro favor Saludad a Andrónico y a Junia Mis parientes y compañeros de prisión Que son ilustres entre los apóstoles Y además llegaron a Cristo antes que yo Saludad a Ampliato A quien quiero en el Señor Saludad a Urbano Colaborador nuestro en la obra de Cristo Y a mi querido Estaquio Saludaos unos a otros con el beso santo Os saludan todas las iglesias de Cristo Yo, Tercio Que escribo la carta Os saludo en el Señor Os saluda Gallo Que me hospeda a mí y a toda la iglesia Os saluda Erasto Tesorero de la ciudad Y cuarto, el hermano Al que puede consolidarlo según mi evangelio Y el mensaje de Jesucristo Que proclamó conforme a la revelación del misterio Mantenido en secreto durante siglos eternos Y manifestado ahora mediante la escritura profética Dado a conocer según disposición del Dios eterno Para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe A Dios único Sabio por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi Rey Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi Rey Una generación pondera tus obras A la otra y le cuenta tus hazañas Alaban ellos la gloria de tu majestad Y yo repito tus maravillas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi Rey Que todas tus criaturas te den gracias Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Bendeciré tu nombre por siempre Dios mío mi Rey Nuestros labios proclamen aleluya Nuestra boca la ve al Señor Nuestra mente repita con el corazón Tus palabras son fuentes de amor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Gánense amigos con el dinero de iniquidad Para que cuando les falte Les reciban en las moradas eternas El que es fiel en lo poco También en lo mucho es fiel El que es injusto en lo poco También en lo mucho es injusto Pues Si no fueron de fiar En la riqueza injusta ¿Quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno Lo de ustedes ¿Quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o bien aborrecerá a uno Y amará al otro O bien se dedicará al primero Y no hará caso del segundo No pueden servir a Dios y al dinero Los fariseos que eran amigos del dinero Estaban escuchando todo esto Y se burlaban de él Y les dijo Ustedes se la dan de justos Delante de los hombres Pero Dios conoce sus corazones Pues lo que es sublime Entre los hombres Es abominable ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amadísimos hermanos y hermanas en el Señor Un saludo cariñoso y especial A todos los que siguen esta celebración eucarística A través de Televida De las redes Y a cualquier medio Donde llegue esta señal Damos gracias a Dios Y con él Agradecemos a San Pablo también Que con tanta delicadeza Agradecía a sus colaboradores Y yo creo que la iglesia siempre ha sido agradecida Tantas personas buenas Que están al servicio del bien Que colaboran Que ayudan Que prestan su servicio Gratuitamente Con amor Y por amor Yo doy gracias a Dios Por tantas personas Buenas Que me han acompañado A lo largo de estos 26 años Que llevo en el sacerdocio Cuantas personas Han trabajado conmigo Personas Que me han hecho la vida Mucho más fácil Agradezco a cada una de ellas Que se han entregado Con tanta generosidad Por todas las parroquias Por donde me ha tocado Trabajar De manera especial Agradezco a los que Trabajan conmigo ahora En la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación Incluyendo a Cristian Que es el cantor De la comunidad allá Agradezco tanta gente buena Que sirven Y así yo sé que conmigo También cada sacerdote Cada obispo Cada persona Que tiene un ministerio Un servicio Que tiene colaboradores Le agradece Porque la iglesia Es agradecida En la lectura del Evangelio Hoy nos invita A poner nuestra confianza En Jesucristo No en el dinero El dinero No es Un fin El dinero es un medio Un medio para vivir Más Dignamente Para colaborar Que bonito sería Que la gente Utilice el dinero Para el bien Para ganar Personas A mí a veces Me da pena En la República Dominicana Como tantas personas Que vienen a la iglesia Que participan En la iglesia Empresarios Católicos Que muchas veces No le quieren pagar Un sueldo Digno A sus empleados O personas Que administran Bienes Y prefieren Mejor Darle más importancia A las cosas Materiales Que a las personas Yo creo que llega El momento Que el cristiano Tiene que utilizar Los medios Que Dios Le da Para el bien El dinero No tiene otro sentido Que no sea Hacer El bien Ayudar a las personas Ser solidario Ser Una persona Que esté atento A las necesidades Del hermano Cuando nosotros Utilizamos el dinero Según el criterio De Jesucristo No vamos a poner Nuestra confianza En él No le vamos a servir Al dinero No le vamos a rendir Culto al dinero Si no vamos a rendirle Culto a Dios Y cuando le rindamos Culto al Dios Verdadero Vamos a tratar bien A las personas No vamos a ser Tan Ambicioso No vamos a ser Tan Avaricioso Que lo que queremos Solamente dinero Sin importarnos El bienestar Del hermano Quisiera también Reflexionar un poco Sobre este día De la constitución Ustedes saben Que los pueblos Que no cumplen Sus leyes Que los pueblos Que no respetan Su constitución No puede avanzar Aquí en República Dominicana Nosotros muchas veces Hablamos mucho De los desórdenes Que vivimos En las calles De la falta Que se cometen Porque no cumplimos Las leyes Nosotros Hacemos muchas leyes Bonitas y buenas Pero ninguna Las cumplimos No las ponemos En práctica Si queremos Que la República Dominicana Crezca Tendremos nosotros Que cumplir Las normas Desde El presidente Hasta el más humilde De los servidores Públicos De los ciudadanos Tenemos que Acosumbrarnos A cumplir Las normas Las leyes Para que Estas normas Que nos ayudan A poder vivir En armonía Podamos nosotros Aprovecharlas Yo veo ahora Con el afán Que desde el gobierno Y todos los estamentos Del estado Quieren reformar Las policías Y está bien Pero no solamente Las policías Que hay que reformar Aquí en República Dominicana Yo pienso Que las que tenemos Que reformar Es a la sociedad Entera Porque nosotros Podemos tener Unas policías Extraordinarias Y si seguimos Teniendo un ministerio Público Que va a hacer Un allanamiento Y se robe el dinero Que encuentra A veces Hay que estar atento Porque encuentran Cinco Y reportan dos Entonces También hay que Reformar El ministerio Público Pero también Tenemos que Reformar El sistema Judicial A los jueces Jueces que Cogen dinero Y que cambian Sentencia Tendremos que Reforzar A todo La misma iglesia Tendremos que Reforzarla La familia Tenemos que Reformarla Es decir Tendremos nosotros Que trabajar Por la sociedad Para que tengamos Una mejor sociedad Cuando tengamos Una verdadera Familia Donde cada quien Juegue su rol Donde se eduquen Donde se formen Donde se enseñen Valores Entonces nosotros Vamos a tener Una sociedad De valores Y esta sociedad De valores Va a poder Cumplir con el rol Cumplir las normas Cumplir las leyes Invito a todos Los dominicanos A los buenos dominicanos A los que han luchado Por un mejor país Que no nos Que no nos Detengamos en seguir Haciendo la cosa Correcta Y aquellos que no La hacen Le invito Es mejor Hacer la cosa Correcta Cumplir con las normas Porque así Nosotros vamos a tener Un mejor país Que Dios regale A la República Dominicana Gente Hombres y mujeres De bien Que sean capaces De cumplir con sus normas Y poder Ofrecerle Al país Un mejor Una mejor Convivencia Un mejor Estilo de vida Que Dios conceda A la República Dominicana La gracia De cumplir las normas Y de vivir Como hermanos Amén Vamos a presentarle Al Señor Nuestras oraciones Y con ellas Presentemos A la República Dominicana Y presentemos A todos los Constitucionalistas A estos hombres Y mujeres Que Que dieron su vida Para Dar una constitución Unas normas Que nos rejan A todos Y por todos Aquellos que luchan Para tener Un mejor país Por la obra Evangelizadora De la iglesia Para que el evangelio Sea predicado Y vivido Desde la pobreza Y la austeridad Con un abandono Real En las manos Providentes De Dios Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por el Papa Y los Obispos Custodios De la pureza De la doctrina Y pastores Del pueblo De Dios Para que con espíritu Plural Y abierto Acojan En el seno De la iglesia A todos Los hombres De buena voluntad Que buscan A Jesucristo Oremos Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Por todas Las naciones Para que reciban El mensaje De la salvación De Jesucristo Y sus gobernantes Velen por la paz La libertad Y la justicia Que vienen De Dios Oremos Al Señor Te rogamos Óyenos Te presentamos Señor A todos Los dominicanos Y dominicanas Que trabajan Y que luchan El ministerio Público Los jueces La policía Y todos los estamentos Del estado Que tienen La función De cumplir Y hacer cumplir Las leyes Al gobierno central Para que Todo el mundo Haga lo que tiene Que hacer Para que nosotros Podamos tener Una sana Convivencia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Oremos también Por todos Nuestros hermanos Difuntos Por quienes Oramos En esta Eucaristía Por todos Los enfermos Los tristes Las personas Que piden Oración Para que Hacier Mismo Jesús Que a través De su Espíritu Santo Le conceda La salud Del alma Y del cuerpo Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Acoge Dios De amor Las súplicas Que tu iglesia Orante Te dirige Y permítenos Un día Poder Entrar En tu gloria Porque hemos Vivido Y cumplido Tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El pan Y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo Del hombre Es transformado Es transformado En cuerpo Y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Oren para que este sacrificio Mío y de ustedes Agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe A tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que este sacrificio Señor Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Una efusión santa De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque nos concedes En cada momento Lo que más conviene Y dirige sabiamente La nave De tu iglesia Asistiéndola Siempre Con la fuerza Del Espíritu Santo Para que A impulso De su amor Confiando No abandone La plegaria En la tribulación Ni la acción De gracias En el gozo Por Cristo Señor Nuestro A quien alaban Los cielos Y la tierra Los ángeles Y los arcángeles Proclamando Sin cesar Sin cesar Osana 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 Cantemos Adiós Bendito Bendito El que Viene En nombre Del Señor Osana Osana Los ángeles Los ángeles Cantan Osana 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 Cantemos Adiós Santo eres En verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mi Dios Mío Creo en ti Te adoro Bendito Alabado Seas por siempre Señor Con la paz A tu Jesús Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote Gracias De nuevo Lo pasó Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto Hagan esto En conmemoración Mía Señor Hermanos Aquí está Jesucristo Que quiere Que tú pongas Su confianza En él Él es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección En Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Arzobispo Francisco Sus obispos Auxiliares Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A la perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro De manera Muy especial Mira a tus hijos Lourdes Tejada Mi mamá Miguel José Sacerdote Padre Lucas La Flor Rafael Luna Fabio Alduey Sierra Isaías Morel Evangelista Diácono Enrique Marte Monte Deoca Viterbo Monegro José Agustín Policarrio Mateo Natilo De la Cruz Menso Guerrero Guerrero Brachan De los Santos Reinaldo Pared Pérez Padre Francisco Borriazco Diácono Antonio Vargas Padre Juan Francisco Y todos Nuestros Parientes Difuntos Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten Misericordia De todos Nosotros Y así Comaría La Virgen Madre De Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu Amistad A través De los Tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Fieles A las Enseñanzas De Jesús Nos Atrevemos A decir Padre Nuestro Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Peronamos A los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Hermanos en Cristo Compartimos El Gesto De La Paz Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado En Piedad De Nosotros Señor De Piedad Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado En Piedad De Nosotros Señor En Piedad Cordero De Dios Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Este Jesucristo Él Es El Cordero De Dios Que Quita Los Pecados Del Mundo Dichoso Los Llamados A Participar Del Banquete Del Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Creo Jesús Mío Que Estás Real Y Verdaderamente En El Cielo Y En El Santísimo Sacramento Del Altar Te Amo Sobre Todas Las Cosas Y Deseo Vivamente Recibirte Dentro De Mi Alma Pero No Pudiendo Hacerlo Ahora Sacramental Mente Ven Al Menos Espiritual Mente A Mi Corazón Y Como Si Ya Te Hubiera Recibido Te Abrazo Y Me Uno Del Todo A Ti Señor No Permitas Que Jamás Me Aparte De Ti Amén Yo Creo En Las Promesas De Dios Yo Creo En Las Promesas De Dios Yo Creo En Las Promesas De Mi Señor Yo Creo En Las Promesas De Dios Yo Creo En Las Promesas De Dios Yo Creo En Las Promesas De Mi Señor Si Soy Fiero Lo Poco Él Me Confiará Más Si Soy Fiel En Lo Poco Mis Pasos Guiará Si Soy Fiel En Lo Poco Él Me Confiará Más Si Soy Fiel En Lo Poco Mis Pasos Guiará Yo Creo En El Amor De Mi Dios Yo Creo En El Amor De Mi Dios Yo Creo En El Amor De Mi Señor Y Si Soy Fiel En Lo Poco Él Me Confiará Más Si Soy Fiel En Lo Poco Mis Pasos Guiará Si Soy Fiel En Lo Poco Él Me Confiará Más Si Soy Fiel En Lo Poco Mis Pasos Guiará No Pueden Servir A Dios Y Al Dinero Porque Se Aman A Dos Señores Terminarán Odiando Uno Y Amando Al Otro Oremos Te Pedimos Señor Que Aumenten Nosotros La Acción De Tu Poder Para Que Alimentados Con Estos Sacramentos Del Cielo Nos Preparemos Por Tu Gracia A Recibir Tus Promesas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Quisiera Enviarle Un Cariñoso Saludo A Todos Los Feligreses Por Donde He Pasado Desde Miches A Tomayor Baní Santiago Herrera Los Frailes Ahora Y A Todos Mis Colaboradores Tantas Personas Buenas Que Me He Encontrado En El Camino Darle Un Saludo Especial En Los Atillos A Mi Papá Que Fiel Seguidor De Todos Los Medios De De La Iglesia Televira Radio ABC Y Todo Lo Donde Quiera Que Transmiten Agradecer También A Todos Y Invitarle A La Gente A Cumplir Las Normas A Cumplir Las Leyes A Manejar Mejor Invito Invito La Gente A Ser Mejores Ciudadanos Ser Mejores Papá Mejores Mamá Mejores Hijos Para Que Siendo Mejores Ciudadanos Mejores Familias Podamos Tener Una Mejor Sociedad Que El Señor Este Con Ustedes La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Vayan en la Paz Del Señor Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí Él me levantó y me liberó Ya estaba perdido Ya estaba olvidado Pero Jesucristo de mí se acordó Enseñó mis penas Enseñó mi llanto y desesperanza Mi corazón llenó y desesperanza Gracias por ver el video.